Hola a todos, soy Raquel y os traigo un vídeo con Salseo del Bueno. En este caso vamos a hablar sobre Pablo Motos y su última cagada, su último error. La verdad es que es continuo y las redes sociales no se lo perdonan como suele ser habitual con Pablo Motos porque tiene muchísima gente en contra a pesar de ser uno de los programas más vistos en horario de noche. Ya sabemos que Pablo Motos siempre lleva a invitados a su programa, normalmente cuando van a estrenar alguna película, alguna serie, alguna canción o cuando ya la han sacado para hablar sobre esto. Pues bien, una de sus últimas invitadas ha sido Karol G. Ya sabemos que Karol G ha hecho un súper temazo junto a Shakira y ella ha ido a promocionar esta canción después de que saliera hablando un poquito sobre esa canción, sobre cómo fue hacer ese videoclip junto a Shakira, cómo se plantearon la canción, quién la hizo, a quién va dedicada. Bueno, la verdad es que contestó absolutamente a todo. A mí principalmente me encantó esa entrevista con Karol G. Yo la vi entera, no sé vosotros, me lo podéis dejar en comentarios a ver si la visteis, si no la visteis y entonces ya sabéis de lo que estoy hablando. De ese lapsus que tuvo Pablo Motos que como bien os he dicho en las redes arremeten continuamente contra él por cualquier cosita que haga porque parece que no les gusta a los tuiteros nada Pablo Motos. Pues bien, os voy a comentar qué es lo que sucedió. Después de hablar mucho sobre la canción, sobre cómo están ahora mismo Shakira y ella viviendo este exitazo y como bien os he dicho contestar a todas las preguntas, pues iban a dar paso a un vídeo. Cuando iban a dar paso a ese vídeo y era Pablo Motos el que estaba hablando y dando esa entradilla que suele hacer para poner el vídeo, pues justo antes de ponerlo se equivoca y cuando va a nombrarla a ella, a la invitada, que era Karol G, como ya os he dicho, se equivoca y dice Becky G. La verdad es que a pesar de que para muchos es un enorme fallo por parte del presentador porque no estamos hablando de un presentador que acaba de llegar sino sobre alguien que lleva muchísimos años, pues es por lo que precisamente no le perdonan este lapsus que tuvo. Aunque sí que es verdad que es incluso bastante fácil poder equivocarte puesto que solo cambia el nombre, puesto que como ya sabemos G es como termina ese nombre. Cuando volvieron del vídeo, enseguida Pablo, ya sabemos que las redes van a la velocidad de la luz y ya se estaba liando una impresionante y Pablo se hizo eco de todo lo que se estaba diciendo, sobre todo a través de Twitter, que es por donde normalmente la gente se pronuncia cuando sucede este tipo de cosas. Pues bien, lo primero que hizo fue pedirle disculpas a Karol G. Le dijo, me he confundido y he dicho Becky G en vez de Karol G y ahora mismo hay gente apuntándome con un revólver. A lo que Karol le responde a ella que no pasa nada, que eso nos pasa continuamente a todos. La verdad es que yo tampoco le hubiera dado más importancia, así que es verdad que cuando ella escucha Becky G en vez de Karol G su cara es un poco de, uy, se ha equivocado, pero bueno, tampoco pasa nada. O sea, incluso a mí a veces me ocurre. Ahora os voy a decir lo que más se decía en Twitter, que era lo más repetido, porque ya sabéis que mientras tú escribes un tuit hay 50.000 más que están escribiendo al mismo tiempo y sale ahí una barbaridad de tuits, pero bueno, lo más recurrente que decían en todos esos hilos era otra que no vuelve a España por culpa de Pablo Motos, Pablo Motos la vuelta a cagar, qué novedad, no hay peor profesional que Pablo Motos, o incluso que Pablo Motos siempre igual con las mujeres. Bueno, ya sabemos que sobre todo en el tema de feminismo se le ataca bastante y no es la primera vez que cancelan a Pablo Motos en redes sociales por tener un error o tener un lapsus, como en este caso, que creo que no es para tanto. No sé vosotros qué opináis, si a vosotros os hubiera sentado bien, os hubiera sentado mal, si habéis visto la entrevista, si no, qué os parece, si habéis escrito algún tuit en contra o a favor de Pablo Motos, me lo podéis dejar todo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, me dejáis un me gusta y nos vemos en el próximo.